Bienvenidos a esta semana a nuestro informativo Moguer Noticias, en donde les vamos a hacer balance de esa octava edición de la Semana de la Juventud, pero también de las jornadas que el Colegio Zenobia, de animación a la lectura y a la escritura y dedicadas al flamenco, también han hecho a lo largo de estos últimos días. Se va aproximando el mes de mayo y las romerías del Carmen en Mazagón y de Montemayor son también un tema que vamos a tratar a continuación, pero desde el punto de vista de la seguridad. Empezamos a hablar de esa octava Semana de la Juventud que se ha organizado desde el Ayuntamiento de Moguer con infinidad de actividades de todo tipo y para todos los públicos, pero dirigido principalmente a los jóvenes de Moguer y de la comarca. A partir del jueves se abría una carpa en el recinto ferial que durante todo el fin de semana ha recibido centenares de visitas de jóvenes que han participado en todas las propuestas que se han planteado. Este domingo se clausuraba en Moguer la octava edición de la Semana de la Juventud, un proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de la localidad a través de la Concejalía de Juventud que dirige Eva Rodríguez, que se ha convertido en foro de encuentro y comunicación de cientos de moguereños y moguereñas. Este programa que permitió disfrutar a la juventud local con numerosas propuestas de carácter lúdico y educativo, de las que dimos ya cuenta en nuestro último espacio, continuó el fin de semana con un intenso calendario que se inició a primera hora del viernes con una ruta literaria. Los estudiantes de los institutos Juan Ramón Jiménez y Francisco García recorrieron con un libro como guía y compañero espacios emblemáticos de la localidad para dar lectura a varios poemas del Nobel moguereño como homenaje al andaluz universal. Ya por la tarde se desarrollaron distintas exhibiciones de cante, toque, baile y percusión por parte de la peña de cantejondo de la localidad, actuando a continuación los grupos de Maera y Alzapúa. La Semana de la Juventud tuvo el sábado uno de los acontecimientos más importantes de esta octava edición, con la celebración del acto de acceso a la mayoría de edad, que se desarrolló en la Carpa de la Juventud con la participación de un centenar de moguereños y moguereñas que han cumplido o cumplen en este año 2012 los 18 años de edad. Los jóvenes recibieron de manos del alcalde, Gustavo Cuellar, de la concejal, Eva Rodríguez y de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Pastora López, un detalle obsequiado por este organismo autonómico. Acto seguido tuvo lugar la entrega de premios del segundo concurso de fotografía convocado por el punto de información juvenil, en el que resultaron galardonados con el primer y segundo premio Francisco Alfaro y María Teresa Domínguez, respectivamente. Además, se premiaron los trabajos presentados al concurso de cortos moguerejoven realizados con móvil, que se llevaron Bartolomé Fernández y Miriam Blasco. Tras el éxito cosechado el viernes en la tarde dedicada al cante grande, el sábado fue el Día de la Cultura Urbana, con exhibiciones de parkour, breakdance y rap organizadas por la Asociación Urban Flow, en la que tomaron parte casi medio centenar de jóvenes llegados desde distintos puntos de la provincia. Una de las grandes novedades de esta edición, que contribuyó a proyectar la figura y la obra de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, fue un taller turístico sobre Malgrat de Mar. En la programación de la octava edición nos faltaron las actividades multideportivas, como una apuesta de la Concejalía de Juventud por un modelo de vida sana y saludable. La nota musical la pusieron el grupo La Otra Banda y el posterior concurso de DJ, que congregó a casi una decena de participantes. La octava edición de la Semana de la Juventud se clausuró el domingo con una jornada de actividades libres, en la que tuvo gran protagonismo el karaoke. Para la Concejal de Juventud Eva Rodríguez, la iniciativa ha resultado un éxito por la gran afluencia e implicación de los chavales en las numerosas propuestas diseñadas este año. Durante las noches hubo un gran ambiente en la carpa joven del recinto ferial, aunque para ediciones posteriores se intentará que también durante el día la participación de los chavales sea aún mayor. Y de estas Semanas de la Juventud nos vamos también a las jornadas de animación a la lectura y escritura que organizaba un año más por el decimotercer año consecutivo el Colegio Zenobia Camprubí de nuestro municipio. En esta ocasión dedicadas al flamenco y se presentaba el lunes para su clausura el libro titulado A compás y una magnífica exposición que está aquí en el Teatro Felipe Godínez. Con la inauguración de una exposición de trabajo realizados por alumnos del Colegio Zenobia Camprubí se clausuraron en la tarde del lunes las decimoterceras jornadas de animación a la lectura y escritura organizadas con gran éxito por este centro educativo. Antes de abrir las puertas del Teatro Felipe Godínez en el claustro de San Francisco se presentaba el libro A compás, una ingeniosa publicación elaborada por los alumnos y alumnas del Colegio Mogreño que se ha dedicado este año al flamenco. Los chavales han utilizado esta manifestación cultural como vehículo para llegar a la palabra y construir una historia brillantemente narrada e ilustrada en la que tienen cabida decenas de artistas locales a los que también se rinde homenaje con esta publicación. Presidieron este acto oficial de clausura el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar el delegado de Educación, Vicente Zarza el director del Colegio, Rafael Cruzado, principal promotor de esta iniciativa la directora del CEP Valverde, Manuela Avilés la jefa de ordenación educativa, Rosario Romeu el diputado provincial, Juan Serrato y la concejala de Educación, Lourdes Garrido Con el claustro del convento abarrotado de público un grupo de alumnos y alumnas del colegio subieron al escenario para demostrar que el flamenco sigue vivo en las nuevas generaciones que hacen suyo ya desde los primeros años este particular modo de entender el folclore En cuanto a la muestra de trabajo de estas jornadas que resume en imágenes las actividades de promoción a la lectura que se han desarrollado en las aulas del Zenobia desde el pasado 16 de abril va a permanecer abierta hasta el próximo 7 de mayo en el Felipe Godínez varios murales llenan de contenido, ingenio y creatividad una muestra verdaderamente emotiva rica en su diseño y eminentemente formativa la magnífica representación de un tablao flamenco en papel a tamaño natural confirma el cuidado y el esmero que alumnos y profesores ponen en esta semana dedicada al apasionante mundo de las letras que concluyó el libro Y se van acercando las romerías la del Carmen en Mazagón y la de Montemayor en nuestra localidad Esta semana las distintas concejalías que participan de la organización de estos eventos han participado en la junta de seguridad que ha presidido el alcalde de Moguer Gustavo Cuellar Se habla del dispositivo de vigilancia y seguridad para estos dos eventos romeros de nuestro municipio en el mes de mayo El pasado miércoles se celebró en el salón de sesiones del ayuntamiento de Moguer una reunión de la junta local de seguridad en la que han quedado establecidos los dispositivos para las próximas romerías del Carmen en Mazagón y de Montemayor en Moguer Presidida por el alcalde Gustavo Cuellar y el secretario de la subdelegación del gobierno Manuel Jesús Iglesias la junta contó con la asistencia de la concejal de seguridad Pilar Rodríguez el concejal de Mazagón Francisco Martínez y la concejala de festejos Lourdes Garrido quienes analizaron la problemática de estas dos concentraciones romeras junto a los responsables de la compañía de la Guardia Civil con sede en el municipio la policía local y los voluntarios de protección civil Con respecto a la festividad del núcleo costero de Mazagón que se celebrará en el poblado forestal del 4 al 6 de mayo se acordó el refuerzo de policía y guardia civil para garantizar la seguridad de romeros y visitantes durante estos días de convivencia en torno a la patrona de los marineros además de controlar el tráfico durante el recorrido de los peregrinos hasta el poblado forestal las fuerzas de seguridad estarán presentes de forma permanente en el recinto romero que dispondrá de un servicio médico permanente y de un retén de bomberos dado el elevado peligro de incendio existente en la zona por la gran sequedad de los montes en cuanto a la gran romería de Montemayor que cada año congrega a miles de personas se celebrará el fin de semana siguiente del viernes 11 al lunes 14 de mayo para esta gran concentración romera se estará especialmente atento al control de caminos y aparcamientos en el recinto romero y a la prohibición de encender fuego en el coto ya que todos recordamos el episodio que ya se vivió desgraciadamente hace unos años en Montemayor para evitarlo un camión de bomberos permanecerá de servicio en el recinto atento a cualquier posible incidencia en la casa del coto se centralizarán todos los servicios municipales el dispositivo médico así como protección civil mientras que el helipuerto para la evacuación de posibles heridos se ubicará en el Algarrobito y en las noticias breves les vamos a hablar de un curso de socorrismo que se clausuraba esta semana por parte de los voluntarios de protección civil también de un desayuno con 16 mujeres empresarias de nuestro municipio también sabemos ya la ganadora del premio hispanoamericano de poesía que lleva el nombre de nuestro premio Nobel de Literatura se presentaba este pasado fin de semana el cartel y se hacía el pregón de la romería del Carmen esto junto también con el cañón del rayo que pasa al museo para su restauración y también la romería del Carmen como les hemos comentado formará parte de nuestras noticias más breves en los últimos días ha tenido lugar la entrega al museo de Huelva por parte de la Guardia Civil de uno de los cañones del navío español el rayo hundido frente a las costas de Mazagón días después de la batalla de Trafalgar en 1805 el cañón fue recuperado en 2005 por el seprona de la Guardia Civil en un domicilio particular de Mazagón y hasta ahora se encontraba depositado en el cuartel de la Benemérita el alcalde de Moguer Gustavo Cuellar los delegados de Cultura Ángel Romero y de Obras Públicas Carmen Llopar y la directora del Museo de Huelva Juana Bedía se desplazaron a Mazagón junto al capitán Gómez Beltrán del Instituto Armado para conocer la pieza histórica que será restaurada por el museo posteriormente podrán solicitarse cesiones temporales de depósito para que este vestigio de tiempos pasados pueda ser admirado por los ciudadanos y visitantes de Mazagón La devoción rociera ha sobrepasado ya los muros de la cárcel y un año más un grupo de internos del Centro Penitenciario de Huelva ha peregrinado a la aldea Almonteña para reencontrarse con la Blanca Paloma como cada año la comitiva ha realizado una parada especial en Moguer ya que la filial rociera que preside Manolo Morales colabora estrechamente con esta iniciativa hasta el punto de que el propio Morales peregrina junto a los internos los peregrinos 13 reclusos a los que acompañaba también el director de la prisión Alejandro Zuleta se detuvieron frente a la sede del carretón de la hermandad de Moguer donde fueron recibidos por el alcalde Gustavo Cuellar y otros miembros de la corporación además del párroco José Manuel Raposo tras ser agasajados un año más en la bodeguita de los Raposo la comitiva rociera de la cárcel de Huelva se adentró en las arenas del camino de Moguer para cumplir con su cita anual ante la Blanca Paloma Un total de 16 mujeres moguereñas participaron el miércoles en un desayuno de trabajo donde se presentó la Red de Cooperación de Emprendedores un programa de apoyo a la mujer empresaria que tiene como objetivo ofrecerles un espacio donde poder dar a conocer sus negocios y establecer posibles contactos profesionales el desayuno al que se sumaron el alcalde de Moguer Gustavo Cuellar la delegada de Economía Innovación y Ciencia María José Asensio y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer Isabel Rodríguez fue dirigido por técnicas del Instituto Andaluz de la Mujer del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y de la Oficina Alpes del Ayuntamiento de la localidad esta iniciativa dependiente de las Consejerías de Empleo de Innovación Ciencia y Empresa y de Igualdad y Bienestar Social ha despertado el interés en Moguer de empresarias en el sector de las nuevas tecnologías peluquería y estética veterinaria turismo rural y floristería entre otros sectores 28 miembros de la agrupación de voluntarios de protección civil de Moguer están asistiendo desde el pasado lunes y hasta el próximo 3 de mayo a un curso avanzado de socorrismo impartido por tres profesores de la Escuela Superior de Policía de Andalucía ESPA que les permitirá intervenir en situaciones de peligro como las que pueden desencadenarse en un accidente de tráfico en catástrofes naturales o situaciones de emergencia además de recibir información teórica los miembros de la agrupación están participando además en talleres prácticos en los que aprenderán desde cómo colocar una escayola hasta entablillar una fractura o mover a un enfermo las clases que fueron inauguradas por el alcalde Gustavo Cuellar y la concejal de seguridad Pilar Rodríguez se están desarrollando en el centro Guadalinfo de la localidad de 6 de la tarde a 9 de la noche y en los deportes les hablamos de la última ruta de senderismo que se ha propuesto en esta temporada por parte del Patronato Municipal de Deportes a la Sierra de Cádiz concretamente les hablaremos también de los resultados del fútbol y también del ascenso que juegan este fin de semana los juveniles del Club Deportivo Moguer también se van a casi mil kilómetros de distancia de nuestro municipio los del Club Balomano Pedralonso Niño para jugar esa fase de ascenso a división de honor plata muchísima suerte a estos dos equipos que lucharán este fin de semana por el ascenso El Club Deportivo Moguer no pudo pasar del empate a dos en su visita la pasada jornada al campo concretamente del Iliplense dos errores de la zaga amarilla propiciaron que en los minutos iniciales de los dos periodos de juego los delanteros locales perforasen la meta defendida por Lobo lo que puso muy cuesta arriba el partido para los de José Antonio Márquez el próximo fin de semana el Moguer recibe en su feudo al Olón de Gibraltar León El Club Deportivo Moguer no pudo pasar del empate a dos en su visita la pasada jornada al campo concretamente del Iliplense dos errores de la zaga amarilla propiciaron que en los minutos iniciales de los dos periodos de juego los delanteros locales perforasen la meta defendida por Lobo lo que puso muy cuesta arriba el partido para los de José Antonio Márquez el próximo fin de semana el Moguer recibe en su feudo al Olón de Gibraltar León El Club Aloncesto Ciudad de Moguer que se encuentra disputando la fase de ascenso a territorial andaluza ha caído derrotado en los últimos tres encuentros que han jugado entre el 13 y el 20 de abril en el primero en el primero de estos choques disputado en la cancha del Punta los moguereños plantaron cara a uno de los gallitos de la competición pero un parcial de 11-0 en la mitad del tercer cuarto rompió definitivamente el partido a favor del conjunto costero por 83-73 con la resaca de la derrota ante el Punta Umbría el ciudad de Moguer se desplazó a Beas para jugar contra el equipo local el club baloncesto Oliveas en un partido aplazado de esta fase de ascenso tras mantenerse igualados durante casi todo el tiempo al final perdía por 72-52 días después y soportando ya el cansancio y la presión de tantas horas de juego el ciudad de Moguer se enfrentó a domicilio al Olont los moguereños lo intentaron de todas las formas posible pero los últimos minutos se vieron superados por el tiro exterior de los olontenses que acabaron venciendo por 82-70 los amarillos reciben este sábado a las 6 de la tarde al Oliveas casi medio centenar de aficionados de Moguer y Mazagón participaron el pasado sábado en la tercera ruta de senderismo programada por el patronato de deportes que discurrió entre las localidades de Grazalema y Banaocaz en pleno corazón de la sierra gaditana tras varias horas en autobús los expedicionarios llegaron a Grazalema sobre las 10 y media de la mañana iniciando poco después la ruta denominada sendero del salto del cabrero unos 12 kilómetros de recorrido atravesando la accidentada orografía de la zona y en estrecho contacto con las especies naturales varios monitores especializados explicaron con todo detalle las características de la ruta ofreciendo interesantes datos sobre geología fauna flora e incluso las tradiciones de la sierra de Grazalema en cuanto a la fauna junto a escenas de variedades de aves cantoras los expedicionarios encontraron a su pase ejemplaros de vacuno de ganado caprino cerdos ibérico y también de equinos que se desplazaban en total libertad por un paisaje verdaderamente espectacular algunos de los singulares ejemplares de pinsapo los senderistas pudieron admirar especies como acebuches pinos carrasco y pinos flandes el recorrido llevó a los participantes hasta el desfiladero denominado salto del cabrero una espectacular falla geológica en la que viven y nidifican numerosas parejas de buitres tras unas cuatro horas de ruta la comitiva arribó a la localidad de Banaocaz donde se realizó el almuerzo con productos típicos de la tierra para organizarse posteriormente el regreso hasta Moguer y nos despedimos hoy en nuestro espacio Moguer Noticias invitándoles a la presentación del cartel del 38º Festival de Cante Flamenco que tiene lugar cada segundo sábado del mes de julio organizado por la peña de Cante Jondo de Moguer el cartel se presenta el viernes a las 9 de la noche en el patio de la propia peña y ha sido realizado en esta ocasión por la artista moguereña Carmela Morales el festival este año irá dedicado y homenajeará la figura de uno de los presidentes fundadores de la peña Manuel Cartes con esto nos vamos con esto nos despedimos deseándoles que pasen un fin de semana este fin de semana de comuniones en nuestro municipio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.